Hola, les saluda Monse, bienvenidos una vez más a mi canal Punto y Seguido. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y el día de hoy, como ya lo indica el título del video, quiero mostrarles mis nuevos dos proyectos en punto de cruz que empecé en este año 2024. Los dos los empecé el 2 de enero, si mal no recuerdo, y quiero mostrarles de cuáles se tratan y pues un poco de avance que llevo en ellos. El primero es este que ya pueden ver. No estoy segura si la imagen va a salir muy nítida, lo que pasa es que es muy temprano por la mañana y no hay tanta luz, a pesar de que puse muchísima luz artificial. No sé si se alcanza a ver bien y principalmente porque los tonos del bordado son pues no tan contrastantes con el tono de la tela, pero bueno, espero que se pueda ver lo mejor posible dentro de lo que cabe. Y es este diseño el que voy a hacer en punto de cruz contado. Saben que generalmente llevo uno de punto de cruz contado y otro de la impresa. Entonces este es un Mirabilia, claro que sí. Ya les había medio adelantado que sí o sí este año quería empezarlo con un Mirabilia. Y se trata de Deepest Love. Lo podrán ver en pantalla como se espera que quede concluido. Y yo lo estoy haciendo en una tela Aida 14 teñida en casa. Creo que en pantalla se estará viendo más clara de lo que es, pero tiene un poquito como de azul marino. Parece creo que en pantalla más bien un azul claro, pero es un azul entre azul medio y azul marino, por decirlo así. Además de que tiene como unas manchas o unos toques como verdosos, como cafés. Entonces me encantó. Esta tela la teñí yo, como les comento, y no estaba muy segura del resultado que iba a obtener porque generalmente cuando hago Mirabilias, que bueno, esta es la tercera que hago, me gusta como experimentar un poco con las telas porque siento que casa muy bien con la propia personalidad del diseño. Y bueno, es esta sirena que, bueno, a mí las sirenas me encantan. Había visto otros diseños de Mirabilia que no descarto hacer, pero los que tengo ahorita son básicamente sirenas y es lo que más me gusta. Vi otro que es de Rapunzel, que tal vez también lo haga, pero bueno, estoy enamorada de las sirenas. Esta es la segunda sirena que hago. Y bueno, lo estoy haciendo en, ya les comentaba, en una ida con hilos exclusivamente de CXC. Y estoy, yo creo que como un, no lo sé, la verdad es que no he querido ver para no estar como muy atenta al avance porque pues todavía me queda bastante por hacer. Aquí en la parte superior está la mitad de lo que sería el bordado. Entonces no estoy ni a la mitad, pero bueno, creo que sí estoy avanzando bien porque esta parte como de la aleta inferior es ancha y es como de las partes más gruesas. Ya acá vienen como unas, no sé si es telas de, de, o más bien como, como unas telas, más que estelas. Unas telas que dan como más movimiento a la figura. Bueno, me súper encantó. Tiene aquí abajo unas como líneas o guías de plantitas verdes. Y bueno, los tonos no los tenía todos en casa. Son 39 colores los que lleva este diseño. No los tenía todos en casa. Entonces me puse a hacer reemplazos. Es cierto que fue algo hasta cierto punto complicado ya que hay tonos que son muy, muy parecidos y el cambio entre uno y otro es mínimo. Entonces sí tuve que sacar todos los de un solo tono o los de una sola, de un solo color para ver cuáles gamas intermedias tenía, que sí fue algo complicado. De hecho aquí en la parte inferior, tal vez en pantalla se esté viendo como un color sólido o algo similar pero hay alrededor de 1, 2, 3, 4, como 5 tonos y uno es de transición en el sentido de que son dos mezclas de hilos o dos mezclas de tonos diferentes. Y bueno, el avance me está pareciendo genial. Lo que me gusta mucho de las mirabilias es que a pesar de que pueden ser figuras grandes bueno, en este caso de estas que yo he hecho más bien son figuras alargadas y bueno, ya creo que el avance se va viendo más rápido porque vas terminando como una parte más estrecha. Es cierto que estará hacia arriba prolongada pero me gusta que se vaya abriendo hacia arriba por decirlo así. Los hilos se los muestro, los tengo por aquí. Ah, bueno, también comentarles que el diseño mide 176 de base por 229 de altura así que es un poquito alta en comparación a las otras mirabilias que he hecho y los tonos los tengo aquí separados más o menos por colores en estas, en estos pues argollitas y como pueden ver, pues en su mayoría son tonos pues verdosos, aqua, azules ya un poquito acá está el tono de la piel estos cafés no me acuerdo para qué parte van creo que para hacer la sombra de la piel y bueno, verdes porque tiene esas como ramitas que van cruzando a la sirena y pues era un proyecto un poquito largo sin embargo no tan tan pesado porque pues no son tantos tonos 39 colores y pues la figura es hasta cierto punto sencilla lo que sí es que lleva algo de hilo metálico creo que es, no, no, no me acuerdo qué número de Krennic es el que lleva pero yo lo voy a reemplazar por este Gutterman metalizado que ya he utilizado en otros mirabilias y que me ha resultado muchísimo más fácil de conseguir más económico y totalmente viable de utilizar en estos proyectos también por supuesto lleva Avalorios, Milhill según recuerdo y yo por supuesto compré más bien Delicas Miyuki ya anteriormente les había comentado que encontré una tienda en la Ciudad de México yo no vivo en la Ciudad de México yo vivo en Guadalajara pero aquí en Guadalajara solo los encontré en solo encontré las Delicas como en tubos con muchísima cantidad de piedritas y no necesitaba tantas de un solo tono así que en esta tienda en la Ciudad de México te venden por gramos el envío es bastante rápido y los costos de envío son bastante accesibles entonces me hice de estos otros 5 tonos ya tengo otros entonces quiero poco a poco hacerme varios es cierto que en este diseño solo voy a utilizar uno que es un tono que es como un verde como verde agua como un menta que fue el que encontré más parecido al que pedía el diseño original pero bueno pues aproveché para pedir estas otras piecitas estos otros colores y ya al haber utilizado anteriormente Delicas pues estoy totalmente satisfecha con ellas con el precio con la manera en como se trabajan en los tonos en la calidad me pareció una manera ideal de reemplazar los avalorios que tiene este diseño y bueno saben aparte del menta creo que tiene blanco solo tiene dos dos y de otro nada más como dos piedritas entonces de esos pues ya que son muy pocos pues lo voy a reemplazar con otro tono que se le parezca y bueno que más decirles aquí les comentaba están los hilos y pues es un diseño que me está gustando mucho el tema de las mirabilias yo tenía una relación amor-odio con las mirabilias casi que no me gustaban pero en cuanto empecé a hacer la primera pues más bien cuando terminé la primera me encantó toda esa fuerza que tiene la expresividad el movimiento en los diseños que es cierto no en todos pero en los que yo por lo menos elijo por mi gusto me parece muy romántico me parece muy orgánico me parecen figuras muy muy hermosas y estoy súper contenta de haberlo empezado los avalorios y el punto lineal los voy a dejar hasta el final de hecho punto lineal tiene muy poco afortunadamente un poquito para delinear el cuerpo según recuerdo un poquito en la en la cola por decirlo en la parte frontal de la cola es donde lleva punto lineal con el hilo metálico y un poquito en estas ramitas también lleva punto lineal y bueno avalorios ya por toda por toda la zona pero por este tipo de bastidor que estoy utilizando que es el bici de no me acuerdo de cuántos centímetros de ancho que como bueno no sé si se puede ver en pantalla pero justito entró la tela creo que incluso le tuve que quitar un poquito de cada lado pero queda perfectamente centrado yo creo que a cada lado le dejé un poquito más de 10 centímetros tal vez como 15 entonces quedó súper perfecto aquí entonces por el tema de estar utilizando este bastidor que si sabrán aprieta por arriba y por abajo pues no quería tal cual dañar el trabajo entonces no es algo que me guste hacer de primero hacer todas las cruces y luego regresarme no me gusta regresarme pero para fines de que quede bien este este bordado creo que sí lo voy a tener que hacer así para que pues no se aflojen las délicas tal cual y aprovechando pues también que evitar que no se dañe el punto lineal entonces ya estaré terminando todo hacia arriba y ya posteriormente empezar aquí con el punto lineal y aquí ya empieza aquí en esta zona ya empieza a pedir a valores entonces bueno así es como llevo el avance de este Deep Slop que me encantó al principio estaba un poco dudosa de la tela no sabía si se iba a ver bien con los hilos porque son hilos en esta parte de abajo hilos como hasta cierto punto como apagados porque son tonos como aqua a veces muy bajitos pero como tiene mucho blanco y el blanco si contrasta de manera importante con la tela pues como que va delimitando todas las figuras y creo que va quedando bastante bien sinceramente espero que en pantalla se pueda apreciar lo más nítido posible pero si no ya en otro avance que pueda grabar de día seguramente se podrán apreciar mucho más estos detalles entonces bueno al final la tela me gustó creo que es algo interesante repito el jugar con este teñido de telas porque creo que son muy ad hoc a este tipo de diseños y bueno nada más aquí comentarles en la parte superior me equivoqué un poquito y me fastidia equivocarme podría decir me fastidia mucho equivocarme en los mirabilia pero no en general me fastidia mucho equivocarme creo que a todas y a todos y aquí fue que ya no lo pude corregir porque tenía ya una gran parte bordada en un tono que era su acompañante entonces tenía que haber cambiado los dos así que dije no ya lo voy a dejar así porque ya eran muchas crocecitas allí alrededor que al momento de descoser pues si temo que se dañen entonces ya lo dejé así ahorita de hecho no puedo quitar la vista de ahí pero sé que al final no se va a observar y es que fue un error muy tonto hasta cierto punto porque al momento que yo hice el símbolo y le pongo en la parte de abajo aparte del símbolo pongo abajito los tonos a los que corresponde ese símbolo y los puse mal entonces lo vi y dije ah lo voy a hacer después lo voy a corregir después nunca lo corregí y ya cuando tocó bordar ese símbolo los tonos que era un combinado precisamente no eran entonces pues dije ya lo voy a dejar así y en ese momento me levanté y lo cambié bueno pues ya tarde porque ya había cometido el error pero casi que no se nota digamos que cambié un azul bajito por un verde bajito que era el que le tocaba pero bueno así el avance en mi mirabilia ya me contarán en los comentarios que les parece si les gusta este diseño si lo habían visto seguramente sí porque he visto en las imágenes en Google que si hay fotos de este diseño terminado y bueno ya les estaré mostrando mis futuros avances y este es el que tengo de rigor que bordo yo creo que a la semana de lunes a domingo por lo menos cinco días entonces a pesar de que es poco tiempo el que le invierto diario es cierto que al ser continuo pues el avance se va viendo satisfactoriamente y bien eso es todo por este proyecto y continuamos con el siguiente bien este otro que les quiero mostrar es ya el de tela impresa voy a sacar la imagen de la bolsita por si hiciera mucho reflejo en la con la luz que tengo aquí a un lado y se trata de este que se titula según Joy Sunday Red Rosas on the table este ya lo tengo desde hace yo creo que como dos años o más o menos dos años y es un diseño que no me acuerdo tampoco si compré o me llevo en una colaboración yo creo que me llevo en una colaboración y tal cual son estas rosas rojas que están como en un yo me imagino como en un banco o en una repisa en un parque en una jardinera algo similar y es un diseño que está en un count 14 y medirá o la tela el lienzo mide 52 por 35 lo cual indica que es alargado y son déjenme ver cuantos colores los que trae este también lo empecé el 2 de enero y este lo estoy haciendo fuera de casa ya les había comentado que generalmente los diseños de tela impresa los utilizo para bordarlos fuera y aquí viene el patrón bueno es como un librito porque está un poquito grande y aquí están los hilos que ya están un poquito pues no no enredados pero si usados porque ya ya he utilizado bastante de ellos y creo que son pues muchos en su mayoría como pueden apreciar se compone de verdes evidentemente creo que son muchos tonos de verde tiene rosas y rojo para hacer los como las sombras me imagino de las rosas y son 28 tonos de hilo y bueno la imagen no la he visto no he visto este diseño hecho ni tampoco sé el diseñador de igual forma como siempre les pido si saben de qué casa o diseñador o marca se trata sería muy genial que me lo pusieran en los comentarios por favor y así ya tengo como una referencia de el original versus este este clon es un diseño repito un poquito amplio y el avance que llevo no es tampoco mucho porque pues no hace mucho lo empecé y es al que menos le doy tiempo voy a mover esto para acá y alrededor le tuve que añadir tela como siempre porque estos si vienen muy estrechos y este lo estoy haciendo en un Q-snap entonces si necesito que tenga tela extra a los lados para poderme mover más cómodamente aquí dejé algunas hebras pendientes porque tal cual lo desmonte del Q-snap para traérmelo y grabar el video más o menos allí se ve espero en su totalidad mide 240 puntos por 150 de altura pues ya viéndolo así no es tan tan grande y el hecho de que no sea cobertura total pues favorecerán a que lo termine pues en menos tiempo aún así pues si va a estar pesadito no es tan pequeño como me gustan los de de la impresa y le voy a dar la vuelta para que vean más o menos el avance que llevo aquí están en la parte de atrás ya más o menos se podrá ver es poco es poco lo que llevo pero también es cierto que es un bordado un poquito pues pues fastidioso hasta cierto punto bueno fastidioso y no ahorita en la sección que voy casi son bloques de color de hecho tiene como muchos bloques de color porque pues si es un proyecto un poquito grande y pues creo que el resultado va a estar muy muy bien repito no he visto imágenes de como como queda pero los de Joy Sunday para mi gusto tienen esa garantía de que si o si te van a quedar bien y pues que más decirles de este diseño no sé si vaya a continuarlo hasta terminarlo porque pedí otro que me gusta muchísimo es decir en punto de cruz en tela impresa solo tengo muy pocos yo creo que tendré aparte de este tres a lo mucho y de esos tres pues ninguno se me antojaba tanto pero pedí uno que es como de una máquina de coser y ese me fascinó me encantó entonces bueno todavía falta más o menos yo creo que como un mes para que me llegue si no es que menos pero quisiera avanzar lo más que pueda en este y a lo mejor alternarlo con ese otro de la máquina de coser porque me gusta muchísimo no lo sé siempre digo que me voy a dar oportunidad de probar en tener más de dos bordados pero generalmente me gana la ansiedad y no lo hago porque ya les he comentado también que no me gusta tanto el tener diseños o kits o proyectos mejor dicho empezados y trabajar en unos y luego volverme a otros y estar como brincando me desespera tener cosas pendientes por hacer cosas pendientes por terminar no lo sé no no sé no me gusta tanto pero es cierto que hay muchos otros proyectos que quisiera comenzar también es una realidad que no empezaré más de tres ahorita ya tengo dos si meto otro será una cosa extrema voy a ver si lo puedo si lo puedo manejar si no sin problema me llevo con calma este diseño hasta que lo termine y ya después puedo empezar el de la máquina de coser no lo sé como ya me conozco creo que la decisión la voy a tomar hasta que me llegue ese nuevo kit porque ahorita puedo hablar desde la emoción desde que sí me gustaría y me gustaría pero también soy realista en que no me gusta tener más de dos de hecho para dar el brinco en tener dos pues ya fue algo complejo pero lo cierto es que no se encima el tiempo de uno y otro este lo dejo invariablemente para trabajarlo fuera de casa y de hecho casi que no pisa mi hogar hasta que ya voy muy avanzada y es como para terminarlo y entonces siempre está fuera y el de punto de cruz contado siempre lo tengo aquí entonces los materiales y el tiempo están muy bien separados lo cual me ayuda a que no me genere ansiedad el tener así como que pensar en muchas cosas empezadas esto es una percepción muy personal como siempre digo es muy muy respetable la manera en como administren su tiempo y los borrados que decida tener cada quien eso es independientemente de cada persona y sus gustos entonces que más les quería comentar de este diseño pues creo que nada más ah bueno sí que creo que no tiene nada de punto lineal creo que eso es una cosa súper genial para mí permítanme revisar el diseño no no tiene nada de punto lineal la verdad es que no había reparado en ello ya a pesar de que no soy muy amante del punto lineal no dejo proyectos al lado o sin hacer porque tengan punto lineal yo me aviento al ruedo pero en este dio la casualidad que no tiene nada nada de punto lineal entonces eso es genial y bueno eso es todo lo que les quería comentar no sé si fue un vídeo corto o un vídeo largo porque generalmente mis vídeos de nuevos comienzos o de avances son cortos porque pues al llevar solo dos esto se vuelve más breve y bien eso es todo lo que les quería comentar mostrarles mis nuevos comienzos para este 2024 y agradecerles por ver el vídeo por llegar hasta aquí y recuerden suscribirse si no lo han hecho ya que casi cada viernes que creen hay nueva información sobre Punto de Cruz como siempre les envío un enorme abrazo cuídense mucho y nos vemos muy pronto un gran abrazo y nos vemos un gran abrazo